bitcoin en su máximo histórico 61 mil dólares viva viva bravo bien bien hacía días que no conseguía un nuevo máximo sabíamos que estaba por llegar y ya ha caído qué está pasando y a dónde vamos desde aquí que ahora mismo hay una pequeña corrección seguiremos subiendo nos vamos a 77 mil 80 mil dólares o nos vamos a dar una caída de pantalón largo quieres enterarte de la última hora las últimas noticias del cripto mundo loco pues aquí dale al like y comenzamos cripto news the fan on the ride cripto monedas a tope decíamos en el último cripto news que llegaba el estímulo para el bitcoin es decir que en eeuu se empezaban a entregar ya esas ayudas por el tema del innombrable y pensábamos esto puede afectar al mercado de las cripto monedas de momento ha llegado el fin de mundo esto ha tenido que ver directamente como creíamos con el tema con el estímulo o ha tenido que ver con otras razones no lo vamos a poder saber a ciencia cierta nadie te va a decir hoy esto ha pasado por esto exactamente porque vivimos en las cripto monedas en un mundo mucho y plurivariable hay muchos actores muchas cosas que lo afectan por muchos sitios pero a veces vemos una pista gorda como esta y después oye pues ese es un argumento potente porque porque la vez anterior y la vez anterior que hubo estímulos parece que parte de ese dinero la gente en vez de dedicarlo a comer lo mete en el bitcoin a inversión y ha subido pues si ha pasado dos veces antes pues a la tercera va la vencida no tendría por qué pasar pero en esta ocasión ha ocurrido estábamos contentísimos poníamos en twitter síguenos no te lo pierdas este gif animado de aquí genial en el que decíamos mira hemos roto con los rayos láser los 60.000 dólares pero no quedaba ahí la cosa y nos íbamos a romper los 61.000 61.300 hemos visto en algunos exchanges y es muy bonita la cosa porque nos decía Alex Kruger en programas anteriores no sería poético no estaría genial que justo un año después del desastre del momento en que el bitcoin se fue a los 3.800 por culpa del innombrable nos fuéramos a hacer un nuevo máximo dicho y hecho a veces lo que piensas lo que proyectas tus deseos se cumple ojo que también se cumplen tus miedos no proyectes miedos proyecta deseos proyectábamos el deseo de tener un nuevo máximo histórico como homenaje y lo teníamos aquí vemos el grafiquito en trading view y mira qué bonito de la cara triste del 13 de marzo de 2020 3.800 dólares quien hubiera comprado ahí una cantidad increíble de bitcoin pues esta es la historia del bitcoin en un año que es una flecha verde brutal que nadie a ciencia cierta se podía imaginar hasta los 61.753 en el momento de la retransmisión la carita se nos pone ya muy sonriente y es genial el bitcoin se va a hundir un año después el bitcoin en máximos históricos nos vamos to the moon hasta dónde nos vamos esa es la gran pregunta ahora es el momento de comprar bitcoin es el momento de esperarse o es el momento de vender no lo sé no tengo ni idea no no doy consejo de inversión analizamos lo que nos dicen los expertos cripto hamster nos decía según esta formación del análisis técnico podríamos llegar al entorno de los 60 mil dólares y lo hemos superado por lo tanto necesitamos ahora nuevas estructuras finalmente estamos haciendo un doble techo o estamos haciendo una taza con asa o qué estamos haciendo estamos en un punto en el que el bitcoin tiene que buscar su próximo precio no sabe el bitcoin ni él mismo qué es lo que va a hacer por lo tanto está en terreno desconocido y que nos dicen los expertos que hacen cuando un instrumento financiero está en terreno desconocido por lo que hacen es analizar algunos datos de fundamentales y en el mundo del análisis se fijan por ejemplo en fibonacci se me desmonta aquí la galleta en esa secuencia que sigue el mundo entero armónico el mundo de la música el mundo de la naturaleza ese fibonacci maravilloso y pues intentan seguirlo porque no se entiende tampoco muy bien por qué pero en los mercados también el fibonacci se suele cumplir bueno pues aquí nos dice ojo al parche porque según alex kruger que decía el tema de la justicia poética del bitcoin en el momento peor en el momento mejor en un año pues ahora nos dice fijaros según esa estructura de fibonacci viendo la secuencia anterior nos iríamos a un tope de 77 mil dólares todavía quedaría mucho por delante dave de wave que estuvo la semana pasada un poco negativo nos decía que puede haber una grandísima corrección pues ahora nos dice los mercados han hablado tenemos aquí una nueva pata y esa nueva pata del bitcoin hacia arriba según sus movidas según sus gráficos lo manda a los 70 mil dólares a este pico de aquí pues fenomenal y maravilloso tú qué crees que va a hacer subirá o bajará nos vamos a los análisis locos de fan on the right como te repito no me hagas caso de nada de lo que te digo o en todo caso úsame como contraindicador pero veíamos en crypto news anteriores ojo al parche porque hemos tenido el cruce de la media móvil de 10 y de 20 línea verde línea roja lo hemos tenido aquí que ocurría la vez anterior que lo único que hacemos es ver qué ha pasado antes en cuatro días rompíamos línea azul el máximo anterior y empezaba un nuevo pepinazo decíamos cuidado porque a lo mejor este mismo fin de semana rompemos la siguiente línea azul respecto a este máximo de aquí y nos vamos al siguiente pepinazo y es exactamente lo que ocurrió una vez tardó cuatro días y en esta ocasión ha tardado tres días pero de momento la historia se va repitiendo en estos círculos amarillos con estas líneas línea círculo se está repitiendo casi al dedillo que está todo igual bien pues entonces según eso que podemos esperar lo primero cuánto podemos irnos hacia arriba en este nuevo pepinazo vale pues entonces tiramos esta línea blanca de aquí hacia arriba y nos dice que desde el punto en que rompió la línea azul anteriormente subió un 38% que lo llevó aquí a los 57 mil que es lo que hemos roto ahora vale y desde ese punto entonces si le plantamos un 38% de su vida a dónde nos iríamos 80 mil 700 dólares aproximadamente o voy que maravilla más auténtica ocurrirá esto no ocurrirá pero tenemos esperanza de que así sea en la parte ahora de la corrección es que estamos cayendo ahora sí correcto estamos cayendo un 10% vamos a observar el momento anterior que tenemos también aquí esta flechita amarilla porque si te das cuenta rompió la línea azul nos fuimos para arriba pero bajo tenemos este día aquí con vela roja pues ahora hemos hecho igual hemos subido y enseguida en esta ocasión en un día se está como acortando todo tenemos esa corrección grande en su momento la corrección fue justo del 9 35% y ahora mismo en el momento de la retransmisión estamos con una corrección corrígeme donde lo diga mal del 7 y pico por ciento por lo tanto dices venga pues vamos a pensar que hacemos una exactamente igual que no tiene por qué ser exactamente igual pues ahora tocaría una pequeña corrección hasta los 56 mil y pico caída del montón por ciento para el bitcoin según del mercado plas y al día siguiente pues con un poco de suerte a lo mejor cogemos esta vela de aquí y nos vamos para arriba nivel máximo ocurrirá esto no ocurrirá nos iremos esta vez más abajo a tocar las líneas inferiores del canal pues todo es posible vamos a seguirlo aquí en cripto news de fan on the ride en el gráfico horario dibujábamos esta línea de tendencia hablábamos de cómo el bitcoin es un arco iris que va haciendo aquí sus arcos va saltando sobre esta línea amarilla daba un nuevo salto como veíamos en el programa hablábamos de cómo la línea verde había cruzado una vez más la línea roja en gráfico de una hora y significaba generalmente mega subidón teníamos el cruce contrario y nos vamos para abajo y ahora con un poco de pánico en el túnel porque hemos roto esta línea de soporte que me dibujo yo de aquella manera vale solamente así en plan tendencia por encima y la hemos roto hemos bajado bastante ya de ese punto yo aquí lo que hacía era lo siguiente para intentar adivinar dónde vamos a hacer ahora el rebote de esta corrección y seguir subiendo me voy a ir a todas las veces anteriores en las que en esta subida haya roto por debajo de las medias es decir que haya bajado por debajo de la media de 10 y la de 20 como en este caso de aquí en este caso de aquí en este caso de aquí o en este caso de aquí o este de aquí y en todas esas veces que te lo he puesto en blanquito pues tenemos por aquí una caída del 2.55 una de 0.83 139 2.41 0.90 la mayor caída por lo tanto del 2.55 nos vamos al momento actual lanzamos más o menos desde ese momento la caída y estamos ya más lejos que el 2.5 4.26 pues a mí esto me inquieta un poco más porque dices bueno pues ya no se está respetando el porcentaje de caída de las correcciones anteriores en esta mega subida pero por otro lado como hemos visto en el punto anterior pues todavía tendría sentido una caída comparativamente del 9.35 así que yo de momento el pánico lo voy a empezar a sentir a partir de los 56.300 tenga pánico o no me da exactamente igual porque si sube el bitcoin voy a hacer lo mismo que si baja el bitcoin que es pues intentar conseguir más bitcoin más bitcoin y más bitcoin comprarlo si tienes dinero pues sin parar cada semana cada mes lo que sea no consejo de inversión o sobre todo intentar conseguirlo como pues vendes cosas en wallapop y ese dinero de vender cosas en casa que no usas lo metes al bitcoin das una clase de inglés y pides que te paguen en bitcoin es una satisfacción muy grande yo te invito a ella el conseguir el bitcoin comprarlo está genial pero si lo consigues es mejor porque dices bueno es que yo con ese dinero no contaba me he esforzado lo he conseguido pensando ya directamente en meterlo a bitcoin así que bueno pues si se va al garete el día de mañana bueno pues yo que sé es un dinero con el que no contaba que me esforcé y seguramente en ese esfuerzo te habrás deshecho de cosas o habrás aprendido tú mismo más inglés o has ayudado a alguien y si se va al garete tienes esa otra rentabilidad que no es económica pero está ahí también y si sube un montón y dejo encima de que me llevé todas aquellas ventajas o dejé de fumar imagínate todo lo que no fumaba lo metía en bitcoin la ventaja de que deje de fumar y la ventaja de que encima me hice millonario con eso pues eso no tiene precio pensando en negativo que podría ocurrir que podría ser lo peor que pasa si esos porcentajes empiezan a aumentar y aumentar y nos vamos al desastre y al cataclismo nos vamos hacia abajo bitcoin 57.137 nos vamos a revisar los escenarios de los desastres anteriores pensar que caídas gordas ha habido soy de los pocos youtubers que hablan de ellas porque a la gente le gusta hablar solo de cuando sube pero a mí me da igual yo quiero hablar de todo para tener una mente realista de que puede pasar para bien o para mal caídas del 87% ha habido de 2013 a 2015 dices vale pues esa es la mayor galleta que nos hemos pegado a día de hoy en la historia del bitcoin que es esta de aquí bueno pues nadie te dice que vaya a pasar nadie quiere hablar de este asunto pero si pasara pues a mí lo que me gusta esta es mi gráfica favorita en el sentido de pensar cada vez que llega un nuevo máximo más alto ese 87% de caída aunque se produzca se queda más arriba entonces para mí es como la base máxima mínima a lo que el bitcoin puede llegar va subiendo pues eso es genial cuánto supondría a día de hoy una caída del 87% pues sería aproximadamente los 7600 dólares y eso cada día pues lo iremos subiendo y después ya serán los 9600 y ya no habrá oportunidad de que se rellene el bendito gap y todas esas cosas de vez en cuando creo que hay que ponerle foco a la posibilidad de una caída de este tipo por si sucede pues no tirarte por un balcón dice no si yo contaba con esa posibilidad aunque remota pero contaba con ella puede haber desgracias una de ellas por ejemplo pues que los reguladores se pongan a prohibir y prohibir y prohibir por ejemplo este tema de la india que nos tiene aburridos como nos tiene aburridos el tema de china que están siempre que te lo voy a prohibir que no te lo prohíbo ahora han vuelto a sacar otro proyecto de ley en el que vuelven a decir que prohibirán el bitcoin como te digo pues yo ya no siento nada no sé tú cómo lo ves pero nos da un poquito igual además también porque pensamos que no se le puede poner pues puertas al campo y tú me lo puedes intentar prohibir pero mientras yo tenga acceso a un ordenador voy a hacer lo que me dé la gana no sé es como cuando un padre a su hijo le prohíbe algo que dice tú pero si es que lo voy a hacer igual o sea que bueno en fin regúlalo dale información pacta con él pero prohibírselo si es que te va a dar igual que ocurrirá ahora nos dice platizú podría ser que hemos llegado ya al máximo momento en el que nos vamos a ir para abajo y ha encontrado esta línea de tendencia de los 92 años para el dow jones estábamos venga a decir ha llegado a los 32 mil ha llegado a los no sé cuántas bueno pues si tenemos en cuenta un gráfico de 92 años para las bolsas concretamente para el dow pues entonces tenemos aquí pico pico y pico dice obsérvese los tres piquillos estamos en el número 3 ahora significará eso a partir de aquí caída se caen los stocks se caen los mercados se cae la bolsa y también el bitcoin se cae será el bitcoin refugio de valor al que huir precisamente por este gráfico qué opinas déjanos tus comentarios que luego los leemos analizamos cosas inquietantes optimistas mira te viene ahora un pequeño disgusto pero es por un bien mayor como cuando vas al médico hacerte una prueba que dice te vas a cocer pero es por un bien mayor vale pues a ver qué ha pasado rodri nos dice aquí jan and john cuidado porque según este gráfico que hemos visto en ocasiones anteriores el sport la gente que ha tenido el bitcoin desde hace muchísimo tiempo y lo vende o no lo vende estamos en un pico ahora este de aquí que coincidiría en el tiempo con este de aquí que pasó en ese momento cuando llegamos a ese punto este agujerito blanco de aquí corrección tremenda pero luz a la esperanza después de ese desastre nos quedaba todavía mucho recorrido por lo tanto pues estamos optimistas pensando que da igual en qué momento pero que en 2021 todavía queda subidón tremendo como nos dice nebras kaguner con este gráfico que me parece muy interesante pero por otro lado también en fin hay que dar una pensadita que ha hecho ha empezado a tirar líneas esto lo puedes hacer en 3d view súper fácil hemos visto el vídeo de cómo puedes hacerlo tú hice me voy a coger todos los ciclos anteriores y voy a tirar las líneas de soporte y resistencias básicos y voy a ver en qué puntos se encuentran entonces dice me a la primera vez se juntaron aquí la segunda aquí la tercera aquí y ahora se juntarían en diciembre de 2021 y porque sería importante que se juntaran todas estas líneas de resistencias soportes y no sé cuántos y no sé cuintos porque después de eso normalmente lo que ha habido ha sido pepinazo 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 o no al contrario la caída o sea el momento en el que se juntan todas las líneas sería venga pues ya hemos llegado al máximo y a partir de ahí corrección venga pues ya hemos llegado al máximo y a partir de ello corrección y entonces en teoría nos quedaría ahora subidón hasta diciembre de 2021 punto exacto de cruce de estas líneas y a partir de ahí empezaría una corrección para los próximos tres años o cinco años o sabe dios cuánto crees que esto puede ser la clave nos dice nebras cabuna la clave en el mundo cripto es la paciencia no puedo estar más de acuerdo con algo en este mundo paciencia formación no ir a impulsos no querer hacerte millonario en dos minutos punto de vista súper optimista hablamos en euros por una vez en este programa porque siempre hablamos en dólares bueno pues porque al final los mercados se mueven más en dólares que en euros por lo tanto pues ponemos foco en lo que creemos que puede dibujar esas líneas de tendencia más es que respecto al euro hay una línea de tendencia aquí ya bueno pero cuánta gente opera con euro y cuánta gente opera con dólar los bots los tienen en euros o los tienen en dólares por eso la obsesión con el dólar y por eso nos hemos acostumbrado a ver el precio en el dólar pero en euro ya que estamos hemos superado los 50 mil euros viva viva y ahora mismo en la corrección del gráfico diario apoyamos en la media móvil de 10 será esto una buena pista tendremos ahora que fijarnos en el gráfico de los euros para saber exactamente cuándo va a rebotar el precio del bitcoin podría ser seguimos aprendiendo y seguimos alegrándonos de que los medios de comunicación cada vez más estén metiéndose en el mundillo cripto por ejemplo nos dice aquí teddy clepps que le mola mucho despertarse poner la tele pone el euro news y se encuentra con que el bitcoin ha superado esos 50 mil euros en su récord histórico por supuesto que son noticias geniales nos encanta ver esas noticias y nos encanta ver gráficos como este este gráfico son los años del bitcoin y se son velas muy gordas estamos en esta de aquí a la que creemos que le falta muchísimo porque es un año después de halving y por lo tanto pues tendría que parecerse a una vela más como ésta o como ésta de aquí vamos bitcoin échale ahí gasolina que te queda mucho por subir por detrás en las tripas en el decir bueno vale mucha especulación y demás pero el bitcoin se sigue desarrollando o no pues willy woo les hace un homenaje a los desarrolladores del bitcoin que están por detrás ahí todo el día trabajando intentándolo mejorar y dice pensemos por ejemplo en esto que han conseguido durante esta última década que es que las comisiones que se da a los mineros de media sean estables o sea han hecho ahí por sus tripillas sus cosas para conseguir esa estabilidad que nos demuestra esta línea rosa y al final pues eso es súper interesante y le rinde homenaje también nos gusta mucho ver como el bitcoin no para de superar a otros instrumentos financieros acciones que va por la plata etcétera etcétera habíamos superado ya a tencent y ahora estamos poniéndole el ojo a google la noticia bitcoin supera a google será un petardazo un pelotazo increíble rodrigo cuando conseguiríamos que eso ocurra ese flip en esa superación pues sería según parece cuando el bitcoin llegue a 74 mil dólares todos nuestros ojos puestos ahí 74 mil superará el bitcoin a google te dejo esta página que es 8 market cap puntocom en la página web en la sección de aplicación útil donde tienes muchas utilidades que puedes usar del mundo cripto y aquí te dice esos flippenings de momento hemos superado bitcoin a tesla bastante 167 por ciento y está ahora el bitcoin persiguiendo a la plata 78.55 por ciento llegará el día en que supere al oro pues yo creo que sí pero lo importante no es lo que crea yo es lo que creas tú en esta línea de quién supera a quién de repente me encuentro con este tweet un momento subimos 56 mil 247 dios mío que nos dice el bitcoin ahora es más grande que el dólar canadiense digo esto es un poco extraño por capitalización de mercado y me ha servido esto es genial aprender cada día un poquito más para encontrar esta página que lo explica muy bien se llama fiat market cap puntocom lo incluimos en aplicación útil del día un fan on the right y lo que nos cuenta esta página es todas las monedicas del mundo por su capitalización de mercado y se pues muy bien la primera en la china luego eeuu luego todo lo que es el euro y el bitcoin está ya a día de hoy en el puesto número 14 a nivel mundial y no ha superado al dólar canadiense que está en el puesto número 8 según esta página ahora vamos a por el franco suizo después a por la moneda de brasil y muchas otras pero todavía nos queda largo camino para llegar a la capitalización de mercado del dólar canadiense esta página mola porque si le das ahora aquí en vez de por fiat currencies las monedas fiat le das por países pues te dice el tema de la capitalización de mercado por país china el primero eeuu el segundo la zona euro pero curiosamente hoy españa si esto fuera eurovisión estamos en el puesto número 15 que ya afirmaríamos eso con un poco de miedo porque el bitcoin que está en el puesto número 19 va por nosotros gobernantes españoles que no me estáis escuchando comprar bitcoin para los españoles el día de mañana nos alegraríamos un montón la última cosa de la que te hablo para darte muchísimo fomo con el tema del bitcoin nos la trae este millonario dan tapiero experto economista lo que tú quieras que nos dice vamos a pensar en los fondos que están puestos en bancos sin generar ninguna rentabilidad y son 16.5 billones de dólares esta columna de aquí del gráfico ha aumentado absolutamente de forma demencial desde el 2020 y la reflexión que hacemos es durante cuánto tiempo la gente va a querer que su dinero esté en el banco generándole un 0% de interés durante cuánto tiempo la gente no se va a formar no van a entender que no nos han querido contar cómo funciona la economía en el mundo y no vamos a decir oye que yo quiero que mi dinero rinda que me rente no quiero ir siempre a trabajar quiero que mi dinero trabaje por mí durante cuánto tiempo permitiremos ese 0% o incluso que te lo quiten y ya te lo están quitando porque si decimos que se va a devaluar la moneda un 15% cada año durante los próximos cinco años pues eso es el desastre tener el dinero en el banco no te aporta nada a día de hoy bueno una cierta seguridad es que está garantizado es que no sé qué si te quieres fiar de esas cosas pero la gente ya dirá un momento o sea yo puedo tener el dinero aquí no ganar nada o irme al mundo cripto educarme entender que puedo diversificar mi riesgo por aquí y por allá con un poquito de inversión con un dinero que no puedas permitir perder en plan dices oye si pierdo esto no pasa nada sigo viviendo pero tengo que empezar a invertir quizá un 10% de tus ingresos mensuales como por ejemplo con nuestro colaborador blog file donde como sabes pues yo metí los 2.000 euretes y se nos ha ido a 3.181 en 23 semanas de momento 30 y pico dólares que nos ha dado y pues yo ya viendo que tuvo una serie de que le han metido 350 millones de dólares más las gentes que por detrás pues le voy a mandar ahora el link que tengo y un poquito más para seguir generando este flujo de efectivo para decir venga voy a meter en esta plataforma de la que me fío no te metas en las que no te fías y eso que me rente y me voy a a ir a aprender qué es eso del staking horror es que me agobio con todo esto no te agobies ponte como deberes día de hoy hoy enlace en la descripción me meto en blog file y mando hay un dinerete y empiezo a entender cómo funciona aquello fantástico perfecto no consejo de inversión me lo digo a mí mismo es lo que haría yo yo haría eso mañana dice venga pues mañana escribo la palabra staking en la página del youtube de fan on the ride y me sale todos los staking que ha hecho de forma segura con el ledger es que yo no tengo el ledger vale pues entonces mañana comprarte un ledger y aprender a usarlo pasado te metes a comprar un poquito de polkadot y lo pones en staking al día siguiente un poquito de tezos y lo pones en staking al día siguiente un poquito de cardano y lo pones en staking y si quieres incluso un poco de cosmos y lo pones en staking con el ledger live que de momento es la manera más segura de hacer esto o sea que de repente ya habrás aprendido a utilizar blog file a utilizar el ledger y a estar consiguiendo retornos con ese staking todos los días tu dinero está ahí trabajando para ti tú no lo pierdes estás seguro mantienes la posición de las criptomonedas pero por validar colaborar pues te van viniendo ingresos 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 siguientes deberes pues ya sería venga qué es eso de los airdrops qué plataformas me pueden dar un airdrop como me lo dio en su día el uniswap y entonces pues te vas también ahí y escribes airdrop y entonces aquí pues te ves este vídeo que te dice cuáles pueden ser los siguientes airdrops de las plataformas y te vas enterando de cómo hacerlo de esta manera vas a aprender un poquito del mundo de la déficit es decir sin agobiarse pero vas cada día dando un mordisquito haciendo un poquito de estas cosas y el día de mañana dirás oye qué alegría porque estoy aquí en la piscina tomando el sol pero ahora mismo me está viniendo un poquito de cardano me está poniendo un poquito de tezos sin yo hacer muy interesante el mundo del este que en el mundo de los ingresos pasivos como tenemos el mercado lo tenemos en rojo total 7 por ciento 8 por ciento de caída para bitcoin a lo mejor llegamos a los objetivos que nos estábamos fijando de hecho ya los estamos superando hablábamos hace un momento de la caída del 10% ya está y nos hemos ido a la media móvil de 10 así que un punto de inflexión que vivimos en directo será el punto de rebote como sucedió aquí la vez anterior y de repente ya mañana será otro pepinazo o no o estamos en una situación ahora distinta a aquella y peor que nos dicen las bolitas está todo rojo menos hot one engine y balancer y h barge de la hash graph que pues es un tren que se nos escapó porque la vemos centralizada porque no nos gusta como se ha planteado que nos dice con gecko efectivamente caída del bitcoin del 8.4 por ciento actualizo por si acaso es correcto y es serio que cae también un 8 por ciento binance coin caída del 8 por ciento y ya sabéis que minace coin está un poco en el ojo del huracán porque igual que en su día a bitmex los eeuu dijeron cuidado estás haciendo apalancamiento margin trading eso no lo puedes hacer en los eeuu a más de un por no sé cuántas no que los americanos no lo están usando sí que lo están usando no pero es que utilizan un vpn nos da igual son americanos tienen que hacer el no your costumer no lo están haciendo vamos a por ti binance de momento es solamente una especie de aviso de que estamos investigando y luego cuando salga realmente que van a por ellos y que va a haber juicio lo que sea pues hay miedo pensando que a lo mejor la binance coin pues puede irse al garetillo tú que crees no te quiero meter miedo pero después del mega subidón que le ha llevado al tercer puesto pues estas noticias no son buenas ha salido cz por darte tranquilidad a decir que no que esas amenazas tienen los colmillos cortos y que está todo bien y que los fondos están a salvo y que todo maravilloso pero solamente el tiempo nos dirá si eso es verdad o no lo es dogecoin que está en el puesto número 15 con una caída del 11% ha vuelto a ser troleado por elon musk que estás ya pesadísimo con el tema lo está aquí medio comparando con una religión dice hoy es el dodge day afternoon y también nos decía porque me dices que soy tan dogemático buen chiste los musk pero en esta ocasión no conseguiste que subiera mucho el precio ya parece ser que pues igual que con otros en su día con mac coffee y demás pues al final hablaban y subía muchísimo hasta que llega un momento en el que ya aborres a las ovejas y ya no se producen esos mega pumps and dumps ha llegado ya el fin del fomo elon musk ethereum con el que celebramos los cuántos 70 días por encima de mil dólares y vamos a ver qué está pasando si esto es una taza con asa el asa ya es muy larga así que venga vamos a romper otra vez y a partir de aquí nos falta todavía para llegar a los tres mil y pico dólares que creemos que es el por dos que tiene que hacer después de haber roto su máximo anterior vamos ethereum tantas cosas hay desarrolladas encima de ti de hecho el mundo de la defi ha llegado a los 45 mil millones de dólares es una locura y esto tiene que ver con el mundo de los non fungible tokens nfts si no sabes todavía lo que es esto ponte las pilas no te arrobies pero ponte las pilas tienes que saber ya que es la defi las finanzas desetralizadas y dentro de este mundillo que son los non fungible tokens los tokens fungibles y su diferenciación de fungible y no fungible y porque es eso importante pilas con ello poquito a poco vamos aprendiendo y en la parte especulativa y loca pues aquí tenemos el mercado de esos toques no fungibles dice pero esto cuánto supone después mira ha llegado a los 420 millones de dólares las ventas de estas cosicas de estas virtualizaciones del mundo real o no se espera que lleguemos a los 1.3 mil millones este año o sea que ya ves tú que es un mercado muy interesante y todos los días contamos noticias de gente que ha vendido sus tokens no fungibles en plan coleccionista por muchísimo dinero aquí hay uno que se compró un bipel el artista más famoso del mundo cripto a día de hoy se lo compró por 969 dólares y lo podría vender ahora por un 30 mil por ciento más pero ha dicho que no que de momento no lo vende la obra es esta de aquí que se llama cultura infectada este pokémon que parece que tiene algún tipo de problema de salud el mundo de los toques no fungibles no para de desarrollarse hemos visto el tema del mundo del arte pero en el mundo de la música también va a ser súper importante y este meme es súper famoso que se utiliza muchísimo en plan la gente está bailando ahí en la discoteca y no saben que el bitcoin ha llegado a 61 mil o etcétera etcétera pues ahora aquí está este hombre triste ahí con su copilla diciendo ellos no saben que la canción que están bailando yo he hecho un toque no fungible de ella y la he vendido no sé dónde llegan ha ganado un dineral o sea que muy interesante y posible hablando de toques no fungibles pues el bueno de jack dorsay que sabemos que su primer tweet pues se ha vendido por un montón de dinero y nos lo contaba la sexta según nos dice este o dice mira ya están en la sexta hablando del mundo de los toques no fungibles buenísima noticia que llegue a los medios de comunicación porque así por la gente que no está viendo fan on the right pues se enteran también pero siendo la sexta pues todos sabéis que van a sacar la parte más negativa la que dé más miedo y la que sea el fin del mundo estafas locuras etcétera etcétera al final todo el mundo se sube al carro del bitcoin todos se subirán nos lo dice vete celebrando y nos lo dice también beat to me exchange colaborador de fan on the right no os lo perdáis que está súper genial comprar si queréis por ahí vuestro bitcoin y se sube también al carro del bitcoin willy rex que nos dice que ha sacado un tweet hablando del bitcoin pues eso es maravilloso porque si los gamers que tienen 17 millones de suscriptores se meten a hablar del bitcoin y las criptomonedas te imaginas lo que eso supondría para nuestras inversiones sería un to the moon no directamente a marte tenemos que hablar con estos gamers con estos twitches con estos youtubers y decir por dios montar otro servidor de egoland pero ya sólo cripto molaría que en lugar de enfadarse como se enfadaron con la movida de egoland se enfadaron por ver quién tiene más criptos quien de más bitcoin ibai eres tú que tiene más bitcoin rubius eres tú venga a animarnos a hablar de ellos si tenéis alguna duda me ofrezco a resolver os la que se entere el mundo tronco mochos que se parte el ojete diciendo mira aquí tenemos peleándose a dos monstruos que es el dólar contra el oro y aquí tenemos cuando llega a dogecoin y salen zumbando los dos porque cuidado que llegan las cripto monedas buenísimo gracias a todos por compartir en redes sociales en este caso en twitter cripto gel que compartía también oye rodrigo cuidado que hay actualización de yota la firefly habla de ello efectivamente va a ser una novedad muy importante para yota que es nuestra tercera moneda favorita bitcoin ethereum yota la santísima trinidad de valdeán de mágico y nos dicen que se está desarrollando un montón que va todo súper guay todo según el plan un poco incluso ahora van a mejorar esa billetera de la que no estamos pues nada satisfechos la trinity con la que llevamos peleando años y ahora vamos a tener la firefly que se supone que con ella pues ya la experiencia de usuario horrible que hemos tenido con la trinity siempre ahí pues de micro infarto en micro infarto que no aparecen mis fondos que pasa que no puedo reutilizar direcciones pues ahora firefly nos enseñará a reutilizar algunas direcciones tiene algunos cambios importantes y nos hará la vida más fácil es verdad que pues hemos tenido una vida más difícil anteriormente pero gracias a esa vida difícil pues hemos aprendido y hemos comprado yota a lo mejor antes de lo que la gente lo va a comprar cuando las cosas sean más fáciles en el futuro pues serán más fáciles y obviamente queremos que sean más fáciles pero la oportunidad de inversión pues será más pequeña tenemos aquí yota su máximo fueron los 6.5 dólares y ahora está en el 1.7 llegará otra vez al 6.5 pues no me hagas caso o si me usas de contraindicador genial pero yo creo que sí yo creo que lo doblará lo triplicará donde llegará yota y espero que así sea comunidad edgar en telegram seguirnos en todas las redes sociales ha sido su cumpleaños y tiene una tartica genial del mundillo del bitcoin felicidades enhorabuena y espero que todos estos bitcoins de la tarta sean de verdad también enhorabuena a peter jesus que nos dice ojo con mi niña que nos lleva a tudemun haciendo galleticas de bitcoin o qué maravilla fantástico bitcoin es serio muy requete bien paco valverde que entrando ya en gaticos hiper ricos nos dice mira este es el gato que sabe que es domingo para mí es el gato que es holder que vas a hacer si sube a dormirme que vas a hacer si baja dormirme igual le da exactamente igual al gatico a este no este está loquísimo este es un nuevo coiner que dice me tengo que meter en el este que que ha dicho rodrí tengo que entrar en blog file tengo que aprender la de fin los toques no fungibles no te agobies pero a tus deberes a ver esto que venga llévate tú los toques no fungibles venga vale me lo voy comiendo tú llévate la de fin tú te llevas el este y tú aprende te los airdrops tú que vas a hacer ver los vídeos de fan underray que me he perdido y tú pues lo que se pueda ver cosas de minería pero si eso da menos hoy que te olvidas de mí que soy un no coiner adopta tu no coiner como esta llama que ha adoptado a este gatito dice ven gatito que se aprende lo suficiente el día de mañana serás una llama como yo es posible sigue la fiesta donde en la página web de fan under right donde nos vamos to the moon si no has visitado www.fanonderight.com no te lo pierdas y si no seguimos de fiesta en tweets donde según parece puedes vincular tu cuenta de amazon a tweets y entonces puedes seguirnos y colaborar de esa forma indirectamente con el canal a ti no te escuece y a nosotros pues nos va de maravilla muchísimas gracias no hay tiempo para más nosotros ya estamos buscando las cosas que creemos que pueden ser de tu interés para compartirlas juntos aquí en cripto news de fan under right salud dinero amor la fiesta en paz criptomonedas a tope y lo mejor está por llegar ahora mismo con una corrección si ahora mismo cayendo bitcoin te lo da bitcoin te lo quita pero nos da igual porque si tú hace tres años le hubieras dicho a alguien el bitcoin va a llegar a 61 mil dólares que te decían que estaban loco que eso era imposible esto es la realidad al menos en el multiverso en el que vivimos la criptomoneda bitcoin ha llegado a los 61 mil dólares cortio 081080 cómo conseguir el token de uniswap lo puedes comprar en distintas plataformas precisamente en uniswap y así aprendes a utilizar un exchange descentralizado si no en muchos exchanges vete a coin paprika coin gecko clicas en uni y te va a decir en markets dónde está y a qué precio lo puedes comprar que a lo mejor dices lo quiero al mejor precio pues lo ordenas por precio y vas al que te dé el mejor precio danny farelli nos dice que tengamos fe que chico cripto nos dijo que subimos a 75 mil es posible mucha gente cree eso ya que antes de que termine el año nos vamos a 100 mil dólares factor psicológico tremendo un sueño pues que mucha gente no se imaginaba 100 mil dólares un bitcoin en serio en 2021 además es posible dani mk7 bienvenido nuevo rider